hey chicos hola sabías que con dos toques en el auricular derecho vas a poder reproducir pausar responder y hasta colgar tu llamada de una manera rápida y sencilla y si estás escuchando música y quieres pasar a la pista anterior vas a tener que mantener presionado el auricular izquierdo por dos segundos y se va a pasar a la pista anterior de lo contrario si quieres pasar a la siguiente pista o a la siguiente canción mantienes presionado el auricular derecho por dos segundos si quieres activar el asistente de voz le das tres toques en el auricular izquierdo y de esa forma lo activas y si quieres activar el modo bajan latencia para tus juegos tres toques en el lado derecho y lo activas y para vincularlo chicos estamos en la aplicación pre-engine center seleccionamos ciberfox t1 seleccionamos permitir nos va a salir una opción go bluetooth settings y ya está conectado listo para nuestras partidas no